Hola, sobre el centro del suelo, el premote Envíriz, otra vez en escena, Patriz Ebra, falta de lanzo. Sí, falta de lanzo. Recordemos que hace tres partidos que el Manchester United no pierde contra el Giro Muram. La última caída que encontró Juan de Arculi fue en noviembre del 78, que estuviste en el San Ángel, cuando había los 5 o 1, y la fe en la fe en la ciudad de Argentina. Vamos a conocer el 11 de la realidad, de la temporada en la cual se fue el descenso de un gran peor se cayó el español nacional. El 78 viene por ahí. Vamos haciendo recorrer el territorio, patinando. Vamos haciendo recorrer el territorio. Vamos a ver. Jもうidado, vamos a ver. Perfecto. Si, vamos a ver. Bien. Gracias por ver el video.